Esperemos que sí Bien, 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 bien Amigos, amigos, acaba de pasar un suceso terrible para el amigo Elder Estamos lavando el pescado acá Y hay un cantil aquí amigos, hay un cantil Una serpiente súper venenosa que vive en estos ríos Me tocó el dedo vos Por ahí está Gracias por ver el video ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video Bienvenidos a este nuevo año 2023 a la pesca Pesca y aventura se hace presente por acá Con el primer video del año Y pues decidimos hacer algo diferente el día de hoy Que va a ser cocinar pepesquitas y pupos Ya vos man ahí está preparando un poco de masa A especial verdad Masa de maíz Vamos a estar pescando con atarraya Y con línea de mano para estar sacando pepesquitas Nunca en este canal hemos hecho un caldo de peces pequeñitos Los cuales vamos a estar pescando ahorita Que son de este tamaño Y pues esa es la idea del día de hoy Bienvenido Kender Bienvenido Elder Saludos amigos Y bienvenido Ever Gracias Bueno señores Esto va a tratar la pesca de hoy Espero que les guste este video Vamos a estar como les digo Pescando pepescas y pupos Son especies pequeñitas Que ese es su máximo tamaño Siempre lo decimos en los videos Para los que no lo saben Y piensan que estamos capturando Peces pequeños Pues no Ese es su máximo tamaño Y ahorita vamos a ver Si empezamos a tirar atarraya Tirar cuerda Y sacar un buen Una buena cantidad Para hacer un delicioso caldo Espero que les guste el video Denle like Y acompáñennos en esta aventura Ahí están Más para arriba Más para allá Espérate Ahí agárralo Ahí agárralo Que agarre esta parte Y la otra Bien 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 Hay piedra creo que iba Se agarró Osman la primera Ahorita vamos Osman Que queríamos ver un atarrayazo Aquí a ver si tenía Bueno empezó la pesca Con un atarrayazo Y Osman sacando su primera captura Creo que no Bien Unas, dos, tres Solo una Dos viene Bueno señores Creo que cada principio de año Empezamos la pesca Con esta clase de De pesca Y aquí está La pesca segunda Captura oficial del año Esta fue la de Osman Y esta es La de Hélder Esto es lo que vamos a estar Haciendo caldo Y como les digo Es un máximo tamaño Siempre lo explico En cada video Para que La gente que no sabe Pues Lo sepa Está más Hasta lujo Mucha Ahí está Y cuidado Está la segunda Captura Muy bien Vamos Es ver aquí hay una más Te caíste Está peligroso Que así está Liso Como aquí acá Va a estar lleno El río Todavía Ahí se sacaste Ahí mira Ahí van a sacar Bueno No Ahí para arriba En el lodo Ahí ya no hay necesidad Vení 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 Esa no la pude Grabaron Mantente Acá Acaba de agarrar Una de las señoras Amigo Y una siempre Agarra las más grandes Bueno Este podríamos decir Que es el máximo Máximo tamaño De una pepezca Pero sí Es grande Esto sí es gigante En esta especie Esto lo podríamos considerar Gigante Con unas Veinte Estas Hace una libra A menos Con unas diez Menos Con las ocho Qué grande Esto sí está grande Esto se podría considerar Pepezca Gigante Amigos Esto es como Tener Como decir Una tilapia De De ocho libras En tilapia Está grande Y ahora sí otra Ahí tenés Ahorita Vamos a ver Aquí los atarrayazos Hombre Me fui entre lodo Me fui entre lodo Los pupos Van a estar Pegados Al Al arbolito De cuje Pero ahí En esa varita Mira que Te hace Te uno Ahí A ver Cuidado 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 Mira Ya salto Una Aquí Van a caer Ok Lo que hay Es pupo Mira Tiene un montón De hoyos Esta atarraya Bien caer Unos Unos Trecitos Unos Trecitos Mira eso Es que Puro Tepe Mechín Mira así De lomo Era guapote Guapote Ah no Este no es guapote Esta es mojarrita No sé Qué clase De mojarrita Esta Peñita Bueno señores Vamos a empezar Pescar otro rato Más acá Luego vamos a ir Más arriba Que arriba Siempre ha sido bueno Más allá Más allá Más allá Gracias por ver el video Bueno señores, primer punto donde estuvimos acá un rato Vamos a ir más arriba Creo que los muchachos agarraron bonito allá Tanto lugar y el coche Ahora sí por Dios Gracias por ver el video Aquí es donde nos ha ido muy bien las otras veces que hemos pescado estos peces Que en esta corriente se mantienen Veremos ahorita Veremos ahorita Veremos si sale un atarrayazo bueno Veremos que sí Bien, 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 bien Wow Increíble, ahí está amigos Miren cuántos clavos vienen Ya salían para allá Esto fue un atarrayazo increíble Wow Cuántos blancos vienen Sí, este aquí tenía que estar Bueno, salió el caldazo que queríamos Increíble Increíble amigos, vean eso Qué pepe pesquero Increíble Y es que salían bastante todavía Sí Va bastante amigos Lástima que la atarraya tiene mucho hoyo Pero sí salió bastante Salían un par de libras va Sí Bien, un par de libras Sí, pero pesa bastante aquí va Las especies que se van a liberar Son los blancos Y la mojarrita Dámelas aquí Tres blancos va Ahí está otro Qué chulo Vean eso amigos Unos bonitos cuatro blancos Y dos mojarritas Estos se van a liberar Porque estos sí crecen muy grandes Sí, exacto Aquí hay que pescar mucho Increíble Cayó bastante Buen caldo Suficiente Buen Buen caldo Suficiente Y una lavada No me falta Una lavada Solo es tripadita Como aquí el día Excelente señores Pero el día Lo dejas acá a la frica y tomó Y lo dejas acá a la frica Ahí está ¿Vamos a meter? ¿Vamos a meter? Vamos a meter ¿Cuál? ¿Pero salió vendido? Sí. ¡Puro! ¡Qué bueno! A ver de que hablaban ustedes. Dice que yo grabé a Kete de cerca y yo le dije ¡Puro! Me miraba ¡Puro! 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 bueno señores ahorita vamos a ver si sale la otra tanda de pescaditos bueno en vos confiamos un buen atarrayazo sí hay una mojarra buena si cayó bueno señores por ahí está la bonita pesca bueno ya tenemos el caldo creo que ya es hora de ir a hacerlo esta mojarra ya pasa esta le va a dar sabor al caldo y la que cayeron bueno señores al agua esta muy pequeña la pesca se puso buena vamos a ver si seguimos pescando un ratito más y vamos a caldear todo esto bueno señores viene la parte más deliciosa del video vamos a cocinar ozman ahorita se va a ir a buscar leña mientras nosotros cuatro acá lo que vamos a hacer es limpiar todos los pececitos vamos a a tener un caldazo de primera así que ahorita limpiamos todo el pescado ozman que busque una buena leña al otro lado el video la va a ir a buscar por aquí la vamos a estar juntando y bueno vamos a poner ese caldo nutritivo ya en un momento bueno señores vean eso ozman encontró buena leña ahorita va a juntar un buen fuego mientras nosotros seguimos limpiando el pescado aquí ozman nos va a tener buena leña ya lista con este fuegazo que se va a hacer cocinar con pura leña habíamos estado cocinando con con una parrilla portátil porque estos días había habido mucha lluvia pero ahorita está bastante seco ya como que va a ser puro verano todo este año bueno amigos bueno amigos bueno amigos ya tenemos el fuego yo tenía guardados unos caracolitos de hace unos días los cuales vamos a estar metiendo este caldo vean este caracol muy bonito vamos a meter al agua para poder sacarlo así que vamos a esperar que se calienten un poquito para sacarlos con facilidad ya después de que el agua los desprenda así que vamos a tener tener que meterle caracol también a este caldo ya no suba la energía queda buenísimo amigos amigos acaba de pasar un suceso terrible para el amigo elder estamos lavando el pescado acá y hay un cantil aquí amigos hay un cantil una serpiente súper venenosa que vive en estos ríos me tocó el dedo vos por ahí está ahí está miren eso es un cantil y elder ahí tenía los pies vean vean amigos eso es un cantil miren amigos por dios también o sea culera vos que gran animal como no te pico viejo será que te pico no hombre si aquí no te digo que aquí me pego con la cabecita así ven en el dedo bueno dice osman que lo quiere pescar lo vas a pescar hay que pescarlo y lo matamos porque eso es peligroso y como eso tome por pesca y para nosotros que estamos ahí si es que las anguillas se ponen así cuando está limpiando el pescado que miedo vos que miedo mano matalo con el machete matalo con el machete bueno eso ya no se va a mostrar no mano que miedo viejo con el machete de la nalaca ay que amor bueno señores esto va a empezar en este momento ya tenemos nuestra agua y la verdura para hacer este caldo después de este tremendo susto que llevó el pobre Helder casi era picado por una serpiente venenosa de las más venenosas de los ríos de acá la serpiente vive en el agua ¿verdad? pero se ve como que fuera serpiente terrestre pero cuando uno anda pescando otra vez la hay una pura orillita pero siempre está sumergida está sumergida hace tiempo a un amigo pescador pescando así con arpones de noche dice que él sentía que le rozaba algo así por el cuello le rozaba y le rozaba algo y se lo hacía así cuando alumbró mira el gran cantilón que lo tenía en el cuello imagínate como puede ser la sensación de tener una serpiente este muchacho ahorita ya vivió el miedo que a mí me tocó el dedo con la cabeza sentí horrible este es el verdadero horror callate hay bastante aire mucho bueno señores estamos sacando ya lo que es el caracol ya un momento lo vamos a echar al caldo también aunque esto ya está listo solo de medio ya lo van pues el ceviche eso mira el ceviche esto es buenísimo muy muy bueno esto va a ser caldo de pescado y caracol no por poco era caldo de culebra de culebra exageros te matan en el ratito aquí la otra me lo huele a uno tal vez no en el ratito pero si no te pones algo y acá va esto no es carne no huevos esta bueno hecho en la sal no hombre bien bueno voy a estampar a estos claro que me asusté porque lo mire si no lo hubiera visto tal vez no me era como mira el caldo ya esta jabón jajaja jajaja bueno señores ya tenemos listo el caldo ya solo de meterle el pescado y lo mas que va a estar son dos minutos en el fuego porque si esto se queda un poco mas los peces se van a a deshacer ya listo un recolor del agua si es que siempre cuando se acaban de limpiar asi despide el agua es de la medicina que tiene nuestro pecho esa agua seria bueno guardarla y tomarla si bueno dale que fraco lujo eh ya le metimos caracol buen caracol de aquello grandisimo para hacer si una trompeta dale pues te mido el tiempo son las 2.54 2.56 bueno bueno señores chulada el caldo lo mataron ahi esta ahi esta tu pepescota don bueno yo caldo asi casi no acostumbro man por lo pequeño pero dicen que es bueno muchos aqui en el canal creo que nos habian dicho que hicieramos caldo asi aqui esta el video peticion ya de los que nos pidieron hacer caldo de las pepescas y vean eso no hombre que rico solo hay pepesca y pupa pepesca y pupa pescado pequeñito pero que despidio una buena vitamina ahi este caracol si si caracol es cierto yo no se que caracol es que no se vayan casi eran pocos yo hallé uno ahi dale que te ah esta limoncito tortilla y el caldo que tal esta? se le cayo tortilla dorada que rico te voy a quitar la chamba ahorita dos caracolitos mira vamos a ponerlos asi estilo sopita en el caldito aguacate nos hizo falta no habia aguacate hoy verdad ya eric dale come viejo come falta ever que se sirva te voy a sacar un mille yo no me voy a comer mucho no me voy a comer me voy a hartar hay bastante pepesca todavia vieron aqui dejaron mas de la mitad yo la voy a agarrar yo la quiero buscar es un caracol ahi esta una ahi hay un parecito pero ahi vas a batir todo mejor que agarre el primero ah si bueno esperame porque no esperas hacerlo esto esta rico señores todavia con chile lo que si nos faltó es echarle cilantro ah si ahorita despues de año nuevo no no hay mucha variedad de cosas ya la gente se lo acabo todo si bueno señores bendecimos los alimentos agradecemos a nuestro dios por habernos permitido esta deliciosa comida al dia de hoy gracias por bendecirnos siempre por tenernos con buena comida asi que a disfrutar bueno cuentenme que tal esta esta bueno esta buen mismo hombre y hacía falta de tanto tamal tanto tamal y si y esta la costumbre es pescado grande si y ahorita aqui en pequeñito va a ser el dia que vamos a comer mas pescados ajá es cierto porque un monton en un solo caldo el caracol es mano no hombre mira que rico yo me he comido uno un caracol si me arreglaba y me lo comio solo asi esta bueno la lastima esta bueno esta bueno hombre yo les dije esta buenisimo dicen que este es vitaminisimo de 10 de 100 fíjate que ahorita si le vas a agarrar amor cuando vaya al agua y mire los los caracoles un día vamos a acumular para hacer un caldo de cangrejo pescado cangrejo pescado caracol camaron langosta le vamos a echar red también gallina el maritierra no el maritierra no hoy cuando hayamos el agua y muere los los caracoles los van a ver pulisimos aunque miran un blanco un blanco ahí un blanco ahí bueno señores ya se dieron cuenta que esto quedó 10 de 10 el mejor caldo provecho a todos bueno señores por acá vamos a ir concluyendo la primera pesca de enero del 2023 así que esto fue un día de pesca y cocina 2023 la primera nos vamos a despedir por acá nosotros vamos a retornar ya en este momento a nuestras casas gracias por habernos visto gracias por estar nuevamente este año con nosotros fuerte abrazo y bueno por acá Osman está sacando unos últimos pesquitos para la familia así que nos despedimos con Osman pescando como siempre Osman Elder bendiciones a todos Ever, Kender hasta la próxima bendiciones adiós, adiós adiós